¿Cómo están? Soy Mariana de Frugal Chef y la cocina frugalista. Espero que estén fabulosos hoy día. Y además, que si no se han suscrito, se suscriben. Gracias. Esta es mi amiga Radiza de Tailandia y nos va a hacer hoy día unas torrejitas de pescado. Auténticas tailandesas. Deliciosas. Hagamos esto. Esto. Estoy usando basa aquí. Pueden usar tilapia, cualquier otro pescado que sea así blanco y firme. ¿Ok? Lo único que he hecho es cortarlo en pedazos grandes y ahora lo vamos a meter a la procesadora para moler. Vamos a moler nuestro pescado en la procesadora con pasa de curry roja. Esto se encuentra en Estados Unidos, en los supermercados, en la parte asiática. Y bueno, yo he encontrado esto en Bolivia, en Guanajuato, en todas partes. Así que yo creo que debe ser fácil nomás encontrar esta pasta. Solo vamos a usar dos cucharillas porque si no va a estar demasiado picante. Si quieren más picante, le ponen más. También vamos a usar porotito verde o vainita o elote. Nunca me acuerdan cómo dicen en México. Pero lo hemos cortado así en pedacitos chiquititos. Bien chiquitos, miren. Tenemos más o menos una taza. Todo esto es más o menos al ojo. Vamos a usar una hoja de una planta que tiene un limón así. Se llama kafir. Ahora, no quiero que se me estresen si no encuentran eso. Esto está ya en la pasta de curry rojo. Pero si pueden encontrar esto, si tienen un supermercado asiático cerca o si pueden comprar en el internet, realmente les aconsejo. Les va a dar un sabor muy especial a su torrejita de pescado. Este es el limón de esa planta. No sé si esto habrá en Latinoamérica y se llame otra cosa. Si es que hay, díganos en los comentarios, ¿ok? Dice Radiza que la cáscara se usa para hacer pastas de curry, pero además cortan la fruta y la ponen como ambientador. Y no solo eso, ella mete esto a la licuadora con agua, la cuela y después se pone al cabello antes de ponerse al acondicionador y que le deja el pelo bello. Kafir lime. Limón kafir. Vamos a usar también albahaca asiática. Esta es una hoja más chiquita y es más fuerte. Es delicioso, esto huele una maravilla. Si no pueden conseguir esto, por favor, no se preocupen, pueden usar albahaca normal. Estamos usando esta salsa de pescado que es típica para cualquier comida tailandesa, ¿ok? Más o menos media cucharada de esa salsa de pescado. Y le vamos a poner una cucharada de azúcar. Ahora le estamos poniendo esa hoja de limón que les he mostrado. Está cortada así en rodajas finitas, finitas, finitas. Y los porotitos verdes, vainitas, jote y la albahaca. Ahora mezclamos bien. Esto también se puede hacer con camarones, ¿eh? Mientras estén limpiecitos, sáquenles esa avena negra y la cáscara y pueden hacer con camarón en lugar de pescado. Y ahora, listo. Ahora vamos a hacer nuestras torreguitas. No necesitan ponerle sal a esto porque la pasta de curry ya tiene sal. Fíjense bien la consistencia de este pescado. Radice aquí me está diciendo que si es que el pescado es muy seco, van a tener que aumentarle un huevo, ¿ok? También me dice que a algunas personas les gusta que esto sea más dulce. En Tailandia lo comen a veces más dulce. Así que eso depende de cada uno. Estamos aquí calentando aceite de vegetal. Más o menos tenemos ahí... Así más o menos de aceite. Así más o menos de aceite. Una pulgada más o menos. Está bien caliente. Acuérdense cuando fríen comida, tiene que estar bien caliente el aceite. Porque si no va a hervir ahí adentro y se hace una cochinada. Ven cómo está eso ahí, pero hirviendo, Deli. Así tiene que estar de caliente su aceite. Estos los vamos a cocinar simplemente hasta que estén cafecitos doraditos. De ahí los ponemos sobre un papel toalla en un plato. Y les drenamos el exceso de aceite. Y listo, nos los comemos. Miren qué lindos están. Ahí están nuestras torrejitas. Se han desinflado. Y ahora las vamos a comer. Ahora vamos a hacer nuestra salsa para comer con el pescado. Tenemos aquí más o menos una cucharada, un poquito más, quién sabe, de pepino. Bien picadito, así chiquitito. Le vamos a aumentar una salsa que se llama chili sauce. Ahorita les muestro. Esta es la salsa que estamos usando. Se llama sweet chili sauce. O sea, salsa dulce picante, digamos. Ya le vamos a poner esto a nuestro pepino. Bueno, tenemos aquí una taza de maní o cacahuate salado. Y ya está, además, no es crudo. Lo vamos a tostar un poquito en esta olla. Ven cómo están las... El maní está así con puntitos así bien oscuritos. No están quemados. Así es como quieren su maní. Ahora vamos a poner eso en la procesadora. Y lo vamos a moler, no polvo. Pedazos chiquititos para poner en nuestra salsa. Lo único que hemos hecho es ponerle esa salsa encima del pepino, el maní picadito y una hojita, tres hojitas de cilantro para color. Ah, y ahora comamos esto, pero esto es con la boca hecha agua. Ok. Oh, yeah. Muy yummy. Mmm. Deli, deli, deli. Very delicious. Gracias, Radiza. Estos están deliciosos. Les voy a tener esta receta en la página web para que la impriman en español si gustan. Yo les re que te aconsejo que traten esto, que prueben esto. Es absolutamente delicioso. Mientras tanto, estén bien. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.